Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo quiero Y si aún no me sigan más tú, lo he enterado Bueno, qué lindo se puso esta noche Vamos a seguir cantando, vamos a seguir disfrutando ¿Con quién? ¿Con el show en vivo? ¡De a toda máquina! Puede que no te haga falta La parte me será Tauai de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram ¿Qué posteas? Para que yo vea Cómo te va de bien Y puede que no te haga falta La parte me será Tauai de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram ¿Qué posteas? Para que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el mundo se ha quebran con nada Y seguimos Con las palmas 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 Arriba Suna la banda Suna A toda máquina ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡A ver si te hagan la memoria! ¡Va! Basta, cumbia, 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 cumbia! No como si, como mi mujer Cuanto daño me ha hecho Todo mi sueño quiero Cuanto daño me ha hecho Con el cariño jugo Cuanto daño me ha hecho Cuando tajo me ha llegado Y ahora voy a ir llorando Y ya no me importa si de competence Que sufre, que sufre, que sufre Quemente lloran Que mangue el daño que me da usted Que quiere ser salvada Que sufre, que sufre, que mangue Que más que solo quise, que lloran Que mangue el daño que me da usted ¡No! ¡Cumbia, cumbia! Para todas las cholas presentes Hoy llegué muy temprano a la casa de cholas Porque temprano solo se acercará Porque papá y no me acerco para el cine Y hasta la mar nunca me correrá Pero mi chile no tiene remedio Y esa que me he conocido en televisión Pero que quiere la chola fuerte ¿Cómo? ¿Qué quiere la chola? No, ¿quién se puede hacer? ¿Pero qué quiere la chola? ¿Qué es lo que quiere la chola esta noche? Cumbia, 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 cumbia en vivo Y toquen la chola con el show en vivo Y a toda máquina Toda lluvia Y seguimos con la palma Y seguimos con la palma Ni la lluvia nos puede parar Este es el show en vivo Y a toda máquina Y es que no duerme Cuando sale, no coge, no ríe Y seguimos con la silencio Y noche llorando Si está en la cámara Preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué el amor se muere? ¿Por qué el destino no sale nada? ¿Por qué el corazón se muere? No sé ¿Por qué el amor se muere? Pero no está en la cámara No sé ¿Por qué el amor se muere? No sé Pues se lo sí Si no se le pagas No está en el cama Preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué el amor se fue? Y las palmas Y las palmas Y las palmas las palmas arriba esto dice